El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, recibió a 3Dreamers en su casa de California. El encuentro con Lessie Dalla de Canadá, María Praly de Perú y Tomás Evangelista de México fue transmitido a través de la red social en un video de 45 minutos. Hablaron sobre el impacto que tendrá la suspensión del programa de acción diferida. Es un tema de lo que nos hacía, pero no habría que irnos a la luz, realmente, porque nos hacía priorizar para la deportación. En esta administración, todo es fair game. DACA kids no podrían contribuir con lo que hemos contribuido.